Incidencia política y legal, innovación educativa y mejora continua de las carreras son los principales aportes que la Facultad de Educación y Derecho le brindan a los estudiantes y a la sociedad costarricense. En la segunda sesión del Foro Institucional 2015, la Facultad de Educación mostró los esfuerzos realizados para mejorar la calidad y desarrollo profesional, así como la elaboración de políticas educativas acordes a las necesidades del país. La educación realmente es el eje de desarrollo de una sociedad. Hay muchos, pero la educación es sustantivo porque la educación incide en la salud, en el derecho, en la economía, etc. Entonces, la Facultad de Educación tiene una responsabilidad muy grande dentro de esta sociedad costarricense. Alfredo Chirino, decano de la Facultad de Derecho, señala que el principal aporte radica en la formación humanista de nuevos juristas y la apertura de consultorios jurídicos donde las personas sin recursos económicos pueden acceder a la justicia. Es indudable que en 172 años de historia hay que hablar de los graduados, hay que hablar de lo que se ha hecho en investigación, hay que hablar de lo que se ha hecho en materia de consultorios jurídicos, que indudablemente es otra herencia muy importante que la Facultad de Derecho le deja al país, no solo permitiendo un acceso a la justicia digno y oportuno para las personas vulnerables. Dentro de los retos, la Facultad de Educación busca reposicionar su papel como pilar en la enseñanza costarricense, mientras la Facultad de Derecho se orientará hacia la acreditación de su plan de estudios, con el fin de que los estudiantes posean las competencias necesarias para resolver conflictos legales con una visión globalizada. El foro continuará el 20 y 27 de mayo y el 3 de junio en el Auditorio de Educación desde las 8 de la mañana. Puedes seguir las sesiones en www.ucr.ac.cr slash foro-institucional.